¡Patria al hombro! ¡A ver! Se va la vida y el tiempo a perder Es una espina que intento quitarte Así mi herida cerrada tal que es Y la dicha de mi libertad Desde temprano se puso a ladrar Mi perro interno que por ver no sabe Si era por eso no puedo abrazar La gran manija de a diario mi padre Que me está invadiendo a diario Con nuestro ballena de verdad Que grilla el mundo Todo es el malde Más encontrarla aún no he podido y el sin sentido me motiva el fraude En el carrazo en voz del amor, con la pasión de esquivar soledad La gran ramera prosigues a andar, alimentando el caos delincuenciarte Me cargo la patria al hombro, también Haciendo viva a los hijos de los demás Mi sentimiento crío yo no sé echar a perder en las inmensidades No sé echar a perder en las inmensidades ¡No! 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 Gracias.